El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, espero que súper bien finalmente llegó el día de la liberación del jailbreak y ya lo tenemos con nosotros tenemos a Linus Hens que acaba de hacer historia después de 5 años de tener un jailbreak anteter estuvo liberando su herramienta Fuku 14 y tal como él lo mostró ahora puedes apagar el dispositivo, encenderlo y el jailbreak va a seguir activo la gran sorpresa la estuvimos recibiendo de parte de Pong to Own que es el líder del equipo de Uncover porque estuvo actualizando su herramienta para que se complementen y puedan entregarte este jailbreak anteter junto a este reconocido jailbreak de Uncover en esta primera liberación hay algunas versiones de iOS y algunos dispositivos que son soportados luego se van a estar añadiendo otros pero en esta fase inicial son todas las versiones de iOS que estás viendo acá en pantalla y respecto a los dispositivos son los que tienen un procesador A12, A13 y A14 y para poder estarlo consiguiendo fue el mismo Pong to Own que estuvo aclarando que son dos pasos necesarios el primero tienes que estar instalando Fuku 14 que es el jailbreak anteter y luego todo el complemento a través de Uncover y si te llegas a saltar el paso número uno de instalar Fuku 14 una vez que tengas Uncover instalado en el dispositivo no te va a aparecer el botón de jailbreak sino que tu equipo no es soportado y como que se realiza la instalación de Fuku 14 bueno, tal como vemos acá en el GitHub de Linus Hens nos muestra que primero que todo es necesario tener un computador con macOS con un programa que se ocupa para la compilación de la herramienta que es Xcode y luego siguiendo los pasos y los códigos que están acá en pantalla que también van a estar en la descripción vas a poder tener Fuku allí en tu teléfono después pasaríamos al paso número dos y es tener que estar instalando Uncover que puede ser con ArtStore o con SiteLowly pero luego de aquello es literal simplemente despidiéndose de lo que es el computador porque el jailbreak va a quedar hecho de manera permanente en el dispositivo ahora, la pregunta viene a ser ¿es confiable estar haciendo el jailbreak anteter por el riesgo de que tu dispositivo caiga en el bootloop? eso quiere decir que queda atrapado en el encendido aparece la manzana, se apaga, manzana, se apaga bueno, fue el mismo Linus Hens, el que liberó Fuku 14 el que tuvo que estar lanzando esta aclaración dijo que estuvo probando varias versiones de Uncover y todas ellas estuvieron funcionando sin ningún problema lo segundo es que este jailbreak anteter está listo para llegar y ser utilizado no hay que estarse metiendo con el código, modificando nada porque es ahí recién donde aparece el riesgo de que puedas caer en el bootloop y por último, se va a venir una versión mucho más simplificada para poder estar realizando el jailbreak y no tener que estar pasando por estas instrucciones que fueron mencionadas hace un rato de hecho, también vinieron novedades de parte del jailbreak de Taurin y fue el mismo Coolstar que en su Discord estuvo mencionando que también va a estar actualizando su herramienta pero sin la necesidad de estar pasando por el paso 1 y el paso 2 que te explicaba recién sino que todo vendría directo allí implementado en la herramienta de Taurin así que aconsejó a todos los seguidores de su herramienta que simplemente estén esperando porque ya va a empezar a realizar todas las pruebas en esta plataforma de virtualización de iOS que es Corellium así que simplemente estar aguardando por Taurin y obviamente Uncover también va a estar realizando ese todo en uno así que queda tener solamente un poquito más de paciencia para que sin importar el nivel de experiencia que tú tengas en computación lo puedas estar realizando en tu dispositivo de hecho, hay otras fuentes de confianza como Idol Loa Block que estuvieron recomendando fuertemente que se esperen próximas actualizaciones de esta herramienta e incluso fue el mismo Jay James que estuvo diciendo de que Uncover todavía no es 100% anteter que hay algunos dispositivos que luego que reinician no está el jailbreak allí activado y que hay que seguir afinando todos estos detalles así que ya sabes por qué el video de hoy no es un tutorial sino un noticiero esta misma recomendación vino de parte de Geosnow así que aguarda unos días nada más llevas cuantos meses esperando por esta herramienta y ya que está con nosotros espera unas cuantas actualizaciones y lo vas a conseguir de una manera extremadamente sencilla y con esta liberación surgen algunas preguntas que estuve viendo allí en sus comentarios lo primero es necesario tener que tener allí un Mac para poder estar realizando al menos por ahora el jailbreak la respuesta es no ahora yo hice una encuesta allí en mi Twitter para saber cuántos de ustedes tienen un Mac o les pueden prestar uno o simplemente tienen cero posibilidades de estar consiguiendo uno y está prácticamente en 50 y 50 pero también puedes hacer una máquina virtual con Mac OS allí en Windows y te va a funcionar y si es que también tienes Hackintouch en un computador con Windows no va a haber ningún problema para que lo puedas conseguir algunos también se preguntan si es que yo estoy en alguna de estas versiones de iOS donde al día de hoy Uncover si es compatible con ellas puedo estar instalando la versión 7.0.0 y voy a tener ahora un jailbreak anteter la respuesta es no el mismo Point to Own el líder de Uncover aclaró que son dos pasos primero Fugu 14 y luego Uncover y como Fugu todavía no es compatible con estas versiones no lo podrías estar realizando y algunos dicen ah pero yo estoy en estas versiones y yo guardé los SH SH de 14.5.1 para estar subiendo con Future Restore ¿lo puedo estar haciendo? si y no si es que tu dispositivo tiene Touch ID lo puedes hacer sin ningún problema puedes estar subiendo a 14.5.1 con el tutorial que te voy a dejar en la descripción pero si tienes el Face ID este va a quedar desactivado si bien el código de bloqueo va a seguir funcionando en el dispositivo no es conveniente estar perdiendo una medida de seguridad tan importante como el Face ID y teniendo presente lo que el mismo Linus Hens colocó ahí en su GitHub de que van a venir actualizaciones para las versiones que son inferiores de 14.3 hacia abajo y que también va a estar soportando a todos los otros dispositivos así que es simplemente cuestión de algunos días para que todo esto sea solucionado así que si tienes alguno de los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior aguarda allí nada más y así como veíamos recién que el paso 1 era FUGU14 y luego el paso 2 era Uncover cuando se actualice todo el paso 1 va a ser FUGU14 y luego el paso 2 va a ser Check Rain y lo mismo se va a poder estar haciendo con el paso 1 de FUGU14 y el paso 2 con Taurin y así cada una de estas versiones de iOS también va a tener activo un Jailbreak Anteter y si es que tú te encuentras en alguna de las versiones de iOS que están acá en pantalla tienes que saber que el Jailbreak también va a llegar a tu dispositivo pero va a ir de abajo hacia arriba es decir que va a empezar desde 14.6 y va a ir pasando el tiempo y va a ir subiendo obviamente mientras estés en la versión más baja más rápido va a llegar a tu dispositivo y mientras más arriba tú te encuentres más va a tardar respecto al tutorial para estar realizando este Jailbreak obviamente que se puede estar compartiendo pero con todas las recomendaciones que se entregaron hace un rato por los reales expertos de todo esto lo que yo voy a estar haciendo es simplemente pedirte que esperes ahí unos días hasta tener un método absolutamente simplificado a prueba de todo usuario pero si tú quieres estarlo teniendo bueno deja tu like en este video para que yo me dé cuenta así y lo podamos tener durante estos días y si yo sé que está la presión la mayoría tiene un dispositivo que es compatible con este Jailbreak fíjate es un 70-30 prácticamente así que quédate ahí nada más aguarda nada más un poco y si quieres saber más detalles de este Jailbreak y lo que se viene de ahora en adelante te voy a recomendar este podcast que grabamos junto con Jonathan este fue publicado el fin de semana pasado y también el día que se hizo toda esta liberación de FUGO 14 también hicimos una transmisión en su canal respondiendo un montón de preguntas así que no te los vayas a perder y si valió la pena estar esperando así que gracias por seguir el consejo y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el Jailbreak acá a mi canal así que se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao chau